Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un procedimiento artroscópico muy novedoso que venimos realizando en la muñeca. Este tratamiento se realiza para lesiones ligamentarias y sobre todo para la lesión de ligamento escafolunar, que en términos sencillos es el ligamento que une el escafoides, que es un hueso del carpo, y que une el otro hueso del carpo que es el semilunar. Entre ambos huesos hay un ligamento. Y este ligamento, de manera muy frecuente, cuando un paciente se cae con muñeca en extensión, se puede romper o a veces también se asocia a una fractura de muñeca. Entonces la técnica que venimos realizando está enfocada principalmente en estas lesiones que son parciales, no completas. Habitualmente, en estos casos, los pacientes tienen dolor en el dorso de la muñeca y en la exploración física tienen examen físico positivo para inestabilidad de este ligamento, pero no hasta el punto de un desgarro completo. El procedimiento artroscópico consiste en pasar unas suturas de esta zona de acá, que es el espacio radiocarpiano, hacia el espacio mediocarpiano. Entonces, estas suturas, que son unas suturas absorbibles, lo que va a hacer es, al momento de anudar, va a permitir que la cápsula dorsal, y junto con el ligamento que está parcialmente desgarrado, se tense y termine deuniéndose para una cicatrización. Entonces, esta técnica novedosa es una solución para aquellos pacientes que a pesar de tener este diagnóstico, de hacer terapia física de manera constante, no tienen una mejoría o no logran desaparecer esta molestia, esta técnica nos permite tener una solución a futuro.